Bienvenidos, en este último video corto vamos a adelantar las últimas claves del nuevo régimen procesal penal federal argentino. Vamos a hablar de principio de oportunidad, de organización de estructuras y gestión, porque la idea es preocuparse por la eficiencia. En este sentido, nos vamos a ir hacia este paraligma de gestión de la conflictividad, donde la víctima también cobre un protagonismo especial. Bienvenidos, como dijimos en el anterior video, la sala de audiencias va a ser el nuevo escenario donde todo se va a producir. Si esto va a ser así, indudablemente tenemos que reorganizar a todos los actores y hay que aprender a ser juez, fiscal y defensor nuevamente. Hay una reforma refundacional, no solo cambiamos códigos, sino también las leyes orgánicas que lo realizan las instituciones. La idea es procurar una gestión eficiente y para eso un Poder Judicial tiene que estar preparado para decidir en audiencias contradictorias y públicas y ahí aparece la oficina judicial que le brinda la logística. Y un Ministerio Público también tiene que estar organizado ya sin estructura refleja con el Poder Judicial para lograr investigaciones eficientes y poder mitigar en audiencias. Esa idea de gestionar eficientemente lleva a la otra idea de lograr respuestas de calidad y en tiempos cortos. Y entonces aparece la víctima como un protagonista que requiere una solución de calidad y en tiempos pronto y entonces nos movimos hacia este paradigma, paradigma de gestión de la conflictividad. Nosotros hasta hoy nos venimos moviendo con este paradigma, paradigma del orden, que lo que busca es restablecer el orden. Lo que hace el Estado es reaccionar porque fue violada su ley. La idea es que este paradigma lo que atiende es al conflicto secundario dentro del periodo del conflicto que es la desobediencia. En cambio, este nuevo paradigma, el paradigma de gestión de la conflictividad, atiende al conflicto primario, el conflicto que se da entre víctima y victimario. Hay un posicionamiento ideológico que adopta el nuevo sistema que es justamente suscribir este paradigma de gestión de la conflictividad. Y lo hace en el artículo 22, donde dice que jueces y ministerios públicos tienen que resolver el caso atendiendo a las soluciones que mejor se adecuen al establecimiento de la armonía entre sus protagonistas, víctima e imputado, y a la paz pública. En consecuencia, este paradigma de gestión de la conflictividad lo que busca es dar respuestas diversificadas, de calidad y en tiempos cortos. En un sentido puede haber conciliación, puede haber reparación, puede haber trabajo comunitario, puede haber cursos de capacitación, puede haber salidas terapéuticas, por ejemplo para adictos, y como última respuesta la cárcel. Entonces esto lo que busca es manejar cargas de trabajo. Y eso se hace a través del principio de oportunidad como herramienta. Este principio de oportunidad permite que se suspenda o que directamente no se inicie la persecución frente a un derecho de acción pública y lo que busca es justamente racionalizar de manera eficiente la carga de trabajo. Se puede hacer justamente con este tipo de respuestas rápidas, menos violentas y de mejor calidad, como conciliación, reparación, pero también se puede hacer buscando eficiencia con lo que se llama derecho premial para la investigación de delitos complejos como el agente encubierto o el arrepentido. Con estas herramientas entonces se maneja racionalmente carga de trabajo y este es el modelo con todos estos ejes que hemos considerado. Si el tema les interesa, les invito a suscribirse a mi canal de YouTube, en el cual ya hay varios cursos de acceso libre y artículos disponibles. Muchas gracias.